Y bueno, siguiendo en la línea de antes, hablamos de tu primera temporada de FMS, la FMS Internacional, la Red Bull, ahora iríamos pues con tu segunda temporada, que es esta que estamos viéndote ahora. La primera jornada te tocó, hostia, claro, justa otra vez contra Blanc, que acabamos de hablar de la batalla contra Blanc, ¿en Gijón fue? No, bueno, fue en Avilés, vale. Bueno, acerté a la comunidad, por lo menos. Fue una batalla muy chula, pero también hubo algo de polémica con ella. Mucha, mucha. ¿Te llegó mucho hate? Buah, buah, buah. Yo ya salí a la batalla de Gazir cagado, chaval. Porque Blanc, tío, creo que es el que más fanbase tiene, sin duda, hermano, más que nadie. Tiene, yo creo que en cantidad, no es el tío que más fans tiene, pero sí que creo que tiene los más fieles. En calidad. O sea, vamos, yo cuando Blanc me sube algo a las historias, me funciona mucho mejor que otra gente que tiene muchos más seguidores. Siempre. Sí, recibí mucho hate, me la suda, tío, porque además de esa batalla no salí con mal sabor de boca, salí bien. Me da igual haber ganado perdido, porque hay veces que gano y salí con triste, pero ahí salí bien, así que me da igual. Pero, tío, con todo ese hate recibido, luego ya fui a la de Gazir cuando hicimos la réplica, diciendo, madre de Dios, que se la den a él, tío, que se la den a él, que me van a matar. ¿Sabes? Y eso yo ya paso de hacer eso, o sea, paso de hacer eso. Ya que le den por el culo a la toxicidad que se genera, tío. Tú tienes que ir a lo tuyo, tío, porque es verdad que en el free, tío, la gente muy... Además que el público del free funciona muy efecto mártir, ¿sabes? Muy efecto de que... O sea, yo siempre he notado que las veces que yo más apoyo he tenido, más comentarios positivos y más cosas bonitas me han dicho, es la etapa en la que me tiro tres competiciones seguidas perdiendo. O sea, pierdo y soy el puto amo, porque me pongan, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y ahora gano tres pateas seguidas y soy el sobrevalorado, que gana por no sé qué cosa, que no sé qué, no sé cuánto. O sea, funciona como al revés, tío. A mí me pasa igual. A mí me odiaban, luego mameaban y ahora, guau, es que estás súper sobrevalorado. Vale, tío, déjame en paz, tronco, déjame en paz. Que sí, hermano, yo le guardo respeto a todo el mundo, tío, y siempre andamos respetando. Y luego se crea una comunidad de mierda, hermano, que luego lo que quiero hacer dentro, tío, es que yo estoy hablando con Lolo y haciendo algo así, pero es que para qué tenemos que estar... Así, hermano, si es que ya no puedes ni salir a trabajar, tío. Si es que ya sales a trabajar, das el espectáculo y te van a lanzar cuchillos, tío. Claro. Sí, sí, no, totalmente. Es una locura. Ya, ya, ya lo sé. Es una locura la toxicidad que hay y yo también, ya tío, he tenido etapas muy jodidas. Pero yo creo que por suerte ya, ya de hoy, después de como la experiencia y los palos y tal, ya... Es verdad que ahora no tengo mucho hate, porque claro, no estoy en una etapa muy ganadora, pero creo que más o menos sé convivir con él. Si algún día vuelve, más o menos creo que sé lidiar ya. Y bueno, la primera fue contra Blon, ganaste directamente, te llevaste los tres puntos y la segunda fue contra Gazir, que fue en Granada. Esa además fue hace poquito, fue hace dos, tres semanas. También un poco lo mismo. ¿Cómo te sentiste la batalla con Gazir? ¿Cómo lo viviste? Además, joder, creo que diste bastante la campanada en plan de que la gente... O sea, como que las predicciones en general, lo que apuntaban era rollo a que Gazir ganase a todos menos a Chuty o Skone o algo así, ¿sabes? Y le ganaste. Pues tío, ya lo hablé, tío, en varias entrevistas y tal, que el Free tiene otra cara muy fea, que es la de la verdad sobre el papel, ¿no? Y ahora tú así estás en el mundo de las apuestas, de las previas y tal. Lo de las previas y tal lo entiendo, pero lo de las apuestas y tal... Pues que al final es, si Gazir ya es 100%, es que hay otros 12, es que ya está, da igual. Y encima luego yo gano haciendo lo mío, porque está claro, tío, está claro que yo no le puedo ganar a Gazir haciendo lo que Gazir hace. Es imposible. Es imposible, tío, es su juego. Pero, entonces, ¿qué haces? Pues lo que yo creo que es lo que yo hice, ¿no? Sacarlo un poco de su terreno, hacer rimas bailables o meterle estilos distintos y directamente sin dar mucha vuelta a la referencia, no sé. Cada uno en su estrategia o lo que quiera o cómo se desarrolle la batalla, tío, pero no puede ser que todo esté sobre el papel de es que Menak da igual quién seas, porque solo va a ganar Chuty o Gazir y aquí solo se premia el estilo de Chuty o Gazir y como a Menak le puntúen de Flow, pues claro que me van a puntuar de Flow si me estoy esforzando en sacar puntos en esa casilla. Claro. Ya está, si es que no te mientan con que se puntúa el 1-4 de la frase, porque del 1-4 se puntúa el ingenio y punto. ¿Y qué es el ingenio? ¿Me vas a decir tú qué es el ingenio? En plan, una manzana mordida en la gran manzana y de ahí salió el logo de Apple y tal. ¿Eso es el ingenio, tío? A mí me parece que un chiste corto tiene muchísimo ingenio. Eso lo decía, les ponen una declaración el otro día, tío, me vi que decía que muchas veces no se valoraba una rima graciosa, un chiste, y que estaba como demostrado por la psicología que es mucho más difícil hacer reír que hacer llorar. Que eso también es muy... Yo lo he estudiado en retórica, hermano. Es que el chiste, el ingenio, claro, es mucho más impactante. El ingenio que tú masticas y que parece sencillo, tío, por eso los chistes triunfan tanto, tío. ¿Sabes? Claro. No, totalmente, totalmente. Yo opino además que... No sé, tío, lo de la dificultad ahora es muy extraño, y el tema del ingenio, ¿qué es ser ingenioso? Comparar cosas. Eso no es ser ingenioso, tío. Así lo es, claramente lo es. Así lo es. Pero me parece a mí que una rima graciosa o incluso... A mí cuando hago silencios antes de la caja, a Escones se lo hice. Te le dije, no sé qué, a los 90 la clavo en la caja y en el bombo no entra. Hermano, eso no es aparte de una clase de estilo. Eso es ingenio, porque dije, ¿de qué forma puedo demostrarlo? Total. Parándote y demostrándolo con un ejemplo. ¿No es ingenioso eso? Nada, tío. Vamos a hablar de filósofos. Claro. Hay muchos tipos de ingenio. El ingenio es muy relativo. Claro. Pues eso. Pero la gente solo premia el estilo de Chuty de Gacir, ¿no? Que es como, pues ya está, tío, los demás no vamos, que vayan ellos dos, hagan 10 batallas y ya está. Qué especial el público, ¿eh? Que Chuty de Gacir no tiene culpa. O sea, de los mejores son los mejores. Cada uno y tal. Y yo con el que más problema tengo siempre es con el tema del público y de los comentarios, pero sobre todo por la incultura y la incoherencia de los comentarios, tío, y las dinámicas que cogen con los rápidos. Claro. Un poco eso, tío. Yo creo que en una batalla, tío, cada uno tiene que salir a hacer su juego porque es un poco lo que dices tú. Tú no puedes meterte con Gacir a hacer, pues, comparaciones o cosas tal porque es que es como si yo ahora batallo pasado mañana con Zasco y voy yo a hacer métrica, ¿sabes? No, tengo que jugar mis cartas, mi juego y saber cómo puedo ganar. Y creo que una batalla la tiene que ganar el que dentro de su juego lo haga mejor en su propio juego, ¿sabes? Y yo creo que tú… Sí, el que gane la batalla. La batalla. Exacto. Porque tú ya vas a votar a Gacir pensando que es Gacir, ¿sabes? Claro, eso es a lo que te refieres. ¿Y cómo va a ganarle Mena que haga Gacir? Si es Gacir. Claro. Claro, para mucha gente no gané. Para otros sí que gané, pero para otras mucha gente no gané, a mí me da igual. Yo si gané, gané haciendo lo mío. Y si perdí, perdí haciendo lo mío. Exacto. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que es el tipo de batallas, tío. También me parece mucho más complicado, yo creo, que un… No sé, tío, un Chuty le gane a Gacir o un Gacir a Chuty que un estilo totalmente distinto. Me parece mucho más fácil que… Se decida más fácil una batalla entre Zasco y Chuty que entre Gacir y Chuty. ¿Sabes? Por el choque de estilo. O sea, ¿qué crees que se decida más fácil la batalla entre Chuty y Gacir, dices? No. Entre estilos distintos, me refiero. Ah, vale. Me refiero a que es más fácil de votar una batalla entre Zasco y Chuty que entre Gacir y Chuty, tío. Porque Chuty va a sacar los puntos por los suyos. El Zasco lo va a sacar por los suyos y cada uno tiene un estilo totalmente distinto que va a chocar, que es lo que pasó con mi Gacir, ¿sabes? Va a chocar. Pero si la batalla se… todo el rato, pues frase, 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 van a llegar a una puntuación de 50.000 puntos cada uno, ¿sabes? Pero va a estar ahí muy parecido, a no ser que alguien patine mucho, ¿sabes? Entonces ya la lectura de la batalla es distinta, porque ya tú lo miras desde el punto de frase, 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 y el otro lo mira desde el punto de estilo flow, pues tal, escena, tal, 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 tal. Y entonces ahí se hace la mezcla de estilos que son las batallas que más me gustan, tío. La verdad es que las batallas entre gente del mismo estilo, a mí me… Está muy guay, tío, que haya variedad, tío, ¿sabes? O sea, yo creo que… a mí me mola, tío, además que en las ligas, tío, que en las FMS, pues, tío, hay 12 participantes. Si hay 12 participantes, tiene que ser para que haya 12 personas, ¿sabes? O sea, no para que haya 12 clones en plan… a mí me encanta, tío, que haya un Chuty, me encanta que haya un Gacir, me encanta que haya un Mena, que me encanta que haya un Skone con los chistes, me encanta que haya un… ¿sabes? O sea, está guapísimo eso, tío. Muchas de la gente sí que es verdad que parece que se empeña como en que todo sea un poco lo mismo. Y para mí la gracia… O sea, que todos sean robots, tío. Y para mí la gracia es que sea todo distinto, tío. Yo vi, no sé, tío, por ejemplo, el JNO, tío, que lo han metido en FMS Chile, vi muchas críticas el otro día en plan de… Ah, pero ¿por qué va la FMS a soltar chistes, no sé qué? Yo estaba en plan, tío… Pero si hay tanta gente que va, pues, o a Ingenio, o a Métrica, o a Rapeo, no sé qué, el JNO va a hacer como más gracia, tío, que tiene de malo en verdad. Está todo guapo, tío, que haya un perfil así. ¡Suscríbete al canal!